시작하다, comenzar. Yo comienzo. Tú comienzas. Él comienza. Nosotros comenzamos. Vosotros comenzáis. Ellos comienzan. Terminar. Yo termino. Tú terminas. Él termina. Nosotros terminamos. Vosotros termináis. Ellos terminan. Ulda, llorar. Yo lloro. Tú lloras. Él llora. Nosotros lloramos. Vosotros lloráis. Ellos lloran. Marada, decir. Yo digo. Tú dices. Él dice. Nosotros decimos. Vosotros decís. Ellos dicen. Contar. Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Ellos cuentan. Malhada, hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Vosotros hablamos. Vosotros habláis. Vosotros habláis. Ellos hablan. 전화하다. Llamar. Yo llamo. Tú llamas. Él llama. Nosotros llamamos. Vosotros llamáis. ellos. Ellos llaman. Ellos llaman. Ellos llaman. Llamar. Leer. Yo leo. Tú lees. Él lee. Nosotros leemos. Vosotros leéis. Ellos leen. cortan. Ellos cortan. Entonces.